Hola, buenos días a todos. Vamos a dar comienzo a la mesa de videojuegos del evento de violencia de género 3.0. Me acompañan Isi Cano, que es profesora de robótica y desarrollo de videojuegos en primaria, y Daga Puñales, que es cofundadora de Gamer.es, y Laia Mela, que es ilustradora 2D3D. Hola. Bueno, aunque yo haya hecho una presentación y tal, pues me gustaría un poco que la gente que nos está viendo y tal, pues sepa un poquito más de vosotras, así que si queréis profundizar quiénes son y a qué os dedicáis, pues vamos a romper yo de esa forma. ¿Quién quiere empezar? Daga, todo tuyo, hija. Hola, buenos días. Bueno, mi nombre es Daga, yo soy cofundadora de la asociación Gamer.es, que nosotros trabajamos y luchamos por la diversidad afectivo-sexual y de género en el ámbito del videojuego, y también creando comunidad por crear un espacio seguro para nosotros. Exactamente. Sí, un poco de todo. Y eso, somos la primera comunidad de habla hispanohablante y, bueno, pues esto surgió porque había un hueco, había un vacío, y entonces nosotros decidimos llenar este hueco. Madre, perfecto. Bueno. Bueno, yo, como bien ha dicho Estefanía, actualmente soy profesora de desarrollo de videojuegos, robótica y diseño multimedia en un colegio, en primaria, pero yo siempre, toda mi vida, he sido ilustradora y diseñadora de experiencia de usuario. Y, nada, estoy haciendo el doctorado de investigación en arte contemporáneo y, justamente, mi tesis doctoral trata de la influencia de las vanguardias en los videojuegos, las vanguardias artísticas del siglo XX. Por lo que siempre me estoy moviendo un poco en el ámbito del videojuego por ese tema. Bueno, Laia, cuéntanos de ti. Pues yo soy ilustradora animadora. Empecé como generalista 3D en una empresa de videojuegos para, bueno, hacían juegos para casinos. Y ahora estoy de freelancer, de ilustración y animación. Vale, perfecto. Bueno, pues ya la gente os conoce un poquito mejor. Y ahora, pues, me gustaría que hablásemos un poco, un poco sobre vuestros inicios. O sea, ¿de dónde viene ese interés por el mundo de los videojuegos? O sea, considerando que no es un mundo orientado precisamente al público femenino. O sea, ¿cómo surgió ese interés en el momento en el que cogisteis vuestra primera consola? Bueno, pues, si yo he hecho la vista atrás y pienso cuál fue el primer momento, no lo recuerdo. Porque yo siempre, desde muy pequeña, mis padres, yo he tenido la suerte que han sido personas que siempre han intentado promover mis intereses y no sé cómo surgió. Pero bueno, a mí me gustaban los videojuegos, pues, mis padres me compraron una consola. Mi primera consola fue la NES, años A. Y desde entonces siempre he jugado a videojuegos. Es cierto que yo he tenido la suerte en mi casa de que en mi casa no había juguetes o juegos de niños y de niñas. Había los que me gustaban y los que no. Entonces, si algo me gustaba, pues, mis padres intentaban, ¿sabes? Entonces, he tenido suerte en ese aspecto. Y la verdad es que el videojuego es algo que me ha acompañado siempre, toda mi vida y que me define realmente también como persona. He vivido siempre alrededor de esto, ¿no? Y bueno, pues, eso es un poco mi principio. Vale, yo pregunto esto principalmente porque, bueno, mi caso y también es de muchas chicas que he conocido también en mi asociación. También es verdad que por el hecho de ser un juguete, vamos a llamarlo juguete, orientado a un público masculino, sé que es verdad que la mayoría de mujeres con las que he tenido contacto y tal, su primer contacto con una consola fue a través siempre de un hermano, de un primo, ¿sabes? O sea, siempre una chica que estuviese cerca a lo mejor de un chico o tuviese algún chico en casa, siempre tenía más probabilidades de jugar un videojuego que una chica que a lo mejor nada más que tenía hermanas. ¿Vale? Por eso pregunto esto. O sea, si es vuestro caso o si lo habéis vivido de esa forma. Bueno, en mi caso yo no notaba tampoco esa distinción de que fuera para un público masculino, aunque en mi casa yo tengo a mi hermano mayor, pero siempre nos han criado como iguales. Entonces, yo la primera vez que jugué a un videojuego fue porque mi padre trajo un Macintos a casa y había un juego que se llamaba Safflet Pack Café y jugábamos todos juntos. Es decir, mi madre también jugaba videojuegos. Luego llegó una mega drive a mi casa. Igual, quedábamos toda familia, venían mis tíos y jugábamos todos. No sé, nunca he notado esa brecha hasta que me he dedicado a ello profesionalmente. Entonces, en mi casa era siempre como había cierta igualdad. Así que me pasaba, que siempre cuento una cosa que es, en el colegio quizás no hablaba tanto de que me gustaban videojuegos. Era como, más bien, no sé, era como algo normalizado en mi casa, pero no me salía a hablar de videojuegos en el cole, ni con mis amigas, ni con mis amigos. Si surgía alguna vez, era porque otro chico lo decía. Y sí que me paso ya en cuarto o así. Es que tengo el tema fresco porque estaba investigando de esto, entonces es como curioso, ¿no? Bueno, tenía una profesora que le gustaba mucho Tomb Raider y me dejó el Tomb Raider ella, ¿sabes? Es decir, hay una historia ahí muy bonita. Entonces, como que ella me dejó el Tomb Raider 4. Y entonces, como es chulo, ¿no? Luego lo que pasa es que, claro, hasta ese punto de inflexión yo no empecé a hablar de videojuegos en clase. Fue porque ella lo sacó el tema y ya pues empiezas a hablar de videojuegos. Pero sí que ha habido como cierta, era como tabú en cierta manera hablar de videojuegos con mis otras amigas, pero era inconsciente para mí. Yo simplemente no hablaba, era raro. Sí que es verdad eso, que en mi casa tenía a mi hermano mayor, pero nunca he pensado que fuera por mi hermano mayor en ese sentido. No como otras chicas me cuentan de no, es que jugaba él, no. Es que en mi casa jugábamos todos al mismo tiempo, era como todos a la vez, la consola que llevo a mi casa era por los dos. Si mi hermano encontraba un juego chulo me lo decía y yo viceversa, ¿no? Siempre hemos estado ahí metidos los dos, entonces... Pero es que mis padres también. Y es una cosa que siempre han tenido como en mente. Luego ya cuando quieres dedicarte profesionalmente a ello, ya es como que lo miran de otra manera. Ya no les gusta tanto, pero... Sí, exacto. Pero en ese sentido no ha habido problema. Pues yo en mi caso, es que mi padre era informático cuando yo era pequeña. Entonces, yo siempre tenía ordenador en casa y mi hermana también era 15 años mayor que yo y a ella le gustaba programar y desde pequeña siempre lo he visto normal jugar a juegos. Y entonces ya cuando era adolescente, mi mejor amiga ya, ella era jugona de siempre. Así que éramos las dos chicas y en clase ya nos conocían como las jugonas y ya era como normal. O sea, para mí siempre fue habitual hasta que fui al instituto y ahí había ya mucha más variedad y la gente, cuando decías que jugabas, ya era como... Sorprendían un poquito. Pero hasta ahí, hasta el instituto no me encontré con la sorpresa de una chica jugona. Y yo, sí, no es normal, pero... Pues decía que no, la gente se sorprendía más. ¿Qué ha sido mi padre el que trajo el ordenador a casa o el que trajo el juego? O sea, que eso ya... Sí, sí, claro. Estoy muy de acuerdo con lo que has dicho tú del tema del colegio, porque así como yo en mi casa nunca me planteé nada, es verdad que cuando llegaba al colegio decía... O sea, lo que para mí era muy normal, llegaba y era como... Ah, que no, ¿sabes? Y entonces esto hizo también que yo en mi infancia casi todos mis amigos fueran chicos. Porque era con quien podía compartir esto y con quien me podía ir después de clase a su casa a jugar a videojuegos. Porque, no sé, las niñas no tenían ese... O sea, las chicas no tenían ese interés o a lo mejor era un poco tabú lo que tú dices, pero es verdad que es mucho el cambio de cuando en tu casa estás normal, porque yo ni... Se puede criticar, porque el hecho de... Es verdad, sí. Yo ni he tenido hermanos mayores, yo soy hija única, todo ha surgido de mí, ¿no? Pero es verdad que choca cuando llegas y dices ah, que esto no era tan normal como yo lo creía, ¿no? Y bueno, eso. En mi parte es que mi padre es diseñador gráfico, entonces le gustaba mucho el tema tecnología, entonces si traía algún ordenador a casa era del trabajo por su parte o tal, le llamaba la atención. Y sí que me estoy acordando que a mí me pasaba igual, tenía muchos amigos, más que amigas, pero nunca entendí por qué, lo típico, eres pequeña, no entiendes lo normal, da igual. Y quedábamos en casa de... Cuando ya como que explotó la burbuja de, vale, juego a videojuegos, lo estoy diciendo como públicamente, que parecía eso, en clase parecía como raro. Íbamos a casa de un colega siempre a jugar al aeroestrés, y era como, era todo chicos y yo, pero no me resultaba raro ni estaba incómoda, era como, para mí era como, bueno, lo normal, lo piensas y es cuando dices, qué horror, pero en el momento es como, no sé, me parece normal. Bueno, y a mí me gustaría preguntaros ahora, o sea, el hecho de, bueno, imagino que todos sabemos ya que en lo que se refiere a referentes femeninos en el mundo del videojuego, pues hay muy pocos, y los pocos que hay, por lo mejor, hacen una representación bastante mediocre de la mujer. O sea, a mí me gustaría un poco cómo vosotras habéis vivido, habéis jugado el hecho de que no hubiese referentes con los que identificaros en el mundo del videojuego. O sea, eso, ¿cómo ha sido para vosotras? Pues hay un momento en el que no lo piensas, es lo que hay y te adaptas, ¿sabes? Pero luego, cuando vas madurando, tu conciencia social y tus ganas, porque todos nos gusta sentirnos en parte identificados con lo que jugamos, pues te dices, oye, ¿por qué esto está tan mal? Y realmente, en la gran parte de mi vida, no es que lo haya vivido bien o mal en los referentes femeninos, es que no los he vivido, porque no había. Esto hace que, por ejemplo, hay una cosa que siempre he comentado una amiga mía, y que creo que tiene mucha razón, que es que uno de mis géneros favoritos de videojuego era la aventura gráfica. ¿Por qué? Porque el personaje a que tú manejabas, por ejemplo, en Monkey Island, rompía mucho la cuarta pared y se volvía y te decía, oye, ¿no crees que esto tal? Entonces, tú no sentías que eras él, sentías que tú le ayudabas a él y a él no le importaba que fueras un hombre o que fueras una mujer. Entonces, eso sí que te hacía que te gustaras más, a lo mejor, este tipo de juego, en ese momento. Y bueno, y luego después... Y... Sí, sí. Como si estuvieras aquí sentada, ¿eh? Que el hecho de que estés en el Skype, bueno, en el Skype, en videollamada no significa que no pueda gente venir. ¿Vale? Yo tengo un dinero, yo tengo un dinero, yo tengo un dinero, yo tengo un dinero, yo tengo un dinero. Vale, vale. Luego, es verdad que como que en el momento en el que sale un juego que era protagonista femenina, ya lo quieres jugar. Que es el caso, por ejemplo, de Tomb Raider, yo también he jugado a los Tomb Raider y un montón de cosas. Sí, es como, bueno, el cambio, lo diferente. Veinte juegos que son iguales y porque uno la protagonista sea femenina, ya lo hace diferente y ya lo quieres jugar y a lo mejor a los otros diecinueve no. Entonces, es verdad que se nota mucho el cambio y las representaciones muchas veces son terribles en muchos grados. O sea, ya también hay una cosa que siempre me gusta decir, que ya no es hacerlo mal, es hacerlo muy mal. Hay algunos videojuegos, por ejemplo, donde te dicen, venga, vamos a añadir un avatar femenino y tú puedes elegir un avatar masculino o femenino, pero cuando estás jugando con el femenino y tienes un amigo o tienes alguien que está jugando con el masculino, te das cuenta de que la historia es la misma. Y de repente tú estás jugando con un personaje femenino homosexual. Y tú dices, oye, pues qué bien, ¿no? Doble representación. Pues no, no es mal por dos, porque ese personaje femenino homosexual está hecho para que lo controle un hombre. Porque un hombre heterosexual no quiere jugar con un personaje femenino heterosexual. Quieren cubrir esta fantasía distorsionada de la lesbiana en el videojuego. O, bueno, la lesbiana en todos los ámbitos. La verdad es que es una cosa que está muy mal. Y es como, ¿hacerlo mal a cuánto nivel? Y es como, bueno, a veces casi prefiero ni jugar, o sea, o jugar con un avatar masculino o ni ver esto. Porque es difícil y es muy malo. Y muchas veces este detalle la gente no se da mucha cuenta. Porque a lo mejor tú juegas como chica y no le echas cuenta si no tienes a alguien que también lo haya jugado como chico y veas la diferencia y digas, ¡buah! Y, bueno, pues así, así se vive de mal, la verdad. A ver, si es lo que tú dices, porque, a ver, yo también empecé jugando con un Super Mario. Y yo digo, venga, también soy masculino. Y es verdad que cuando yo empecé con una Game Boy y tal, pues la mayoría de los personajes con los que jugaba era masculino. Y yo decía, pues lo que hay, pues, yo qué sé, te hace, tampoco dicen nada. Pero sí que es verdad que cuando descubrí Tomb Raider, que se podría decir que era como el primer personaje femenino que lo petó, que a pesar de que estaba mal por el tema de la sexualización y toda la historia, pues muchas chicas dijeron, ¡hostia, es una mujer! Y se identificaron con ella. Y a pesar de lo malo, pues muchas chicas empezaron a jugar videojuegos porque había una mujer de protagonista, independiente, y ya quitando ya toda la parte nociva de ese personaje, pues fue un comienzo. Y ahí yo te puedo entender, se pone dentro lo malo, es lo que hay, o sea, tampoco. Bueno, seguimos con el orden o cambiamos. Laia quiere empezar tú, luego Isi, como queráis. Venga, vamos a seguir con el orden. No, que estábamos hablando del tema de los referentes femeninos en el videojuego. O sea, cómo nos ha afectado esto a la hora de jugar. Bueno, yo soy femenina, sí que me daba cuenta que para mi gusto personal me atraía mucho más si veía a un personaje femenino. No me importaba ni cómo estuviera, ni si era estúpida, ni si era un objeto. Era una mujer y yo, pues a mí eso me atraía. Y hasta hace poco no empecé a plantearme el porqué y en qué calidad de personaje estábamos viendo y todas estas cosas. Yo, por mi parte, el género beat'em up es uno de mis géneros favoritos y es quizá el más machista que hay, ¿no? Y me pasaba que cuando yo jugaba a Street for Rage en la Mega Drive, pues siempre cogía al personaje femenino porque me encantaba. Pero siempre había una cosa que me chirriaba. Y me pasa que yo era muy pequeña y no era consciente de eso, ¿no? Era por qué iba a luchar contra los malos en minifalda, ¿no? Era como en mi cabeza, en minifalda de cuero, me parecía súper incómodo y era como en mi cabeza yo no lo entendía. Digo, no lo entiendo porque no lleva pantalones, es decir, no lo entiendo porque no puede llevar pantalones. Y claro, si tú decías una cosa así dentro de tu grupo de amigos, pues ya te tachaban. Lo que pasa es que estás celosa porque está buena o en plan no te das cuenta tal. Entonces, como tú sabes que no puedes decir nada porque te van a tachar de X cosa quejándote del diseño de un personaje, siendo al menos tan pequeña, pues ya al final te mentalizas y te callas y lo tomas como lo normal, que hayan personajes así, pero no entiendes. Claro, en ese momento no entiendes que estás sexualizado y que no eres el público. Simplemente es como, yo lo que no entendía era, pero si lleva minifalda para pegar patadas, eso es súper incómodo. No entiendo cómo levanta la pierna, ¿no? Mi concepto de por qué no va en chándal, ¿no? El concepto tan inocente que tenía yo de pequeña. Y luego, por otra parte, lo que me pasaba mucho, también me gusta mucho el género de rol, ¿no? Y me gustaban mucho los Legend of Zelda. Cuando tenías que ponerle nombre a un personaje en este tipo de juegos, aunque fuera un personaje masculino, yo le ponía Easy. Es decir, yo para mí era como, yo lo hacía mío, me daba igual que fuera un hombre, ¿no? Era como, da igual. Un personaje trans. Sí, exacto. No me daba cuenta, pero no me daba cuenta, era como, yo le ponía Easy, porque claro, yo soy Easy y yo estoy jugando al juego. Me da igual que el personaje fuera masculino, ¿no? Era como, para mí no tenía género en ese sentido, porque digo, jo, es que soy yo la que estoy jugando, me quiero sentir yo reflejada en este juego. Y le ponía el nombre, es decir, me salía automático y estaba como súper acostumbrada a hacerlo, era como... Claro, yo era como, para mí era súper lo normal, pero de siempre, ¿no? Nadie me había juzgado en mi casa, ni nadie me había dicho nada de jaja, está poniéndole el nombre a un chico. No, nadie, nadie. Es decir, para mí era lo normal. Yo ponía Easy y ya está, y ya está el personaje era mío. Luego sí que me hizo mucho bien la saga Siberia y Longest Journey por el tema de protagonista femenina en una aventura gráfica y con Kate Walker siempre he tenido ahí el mayor reflejo de todos, ¿no? Para mí me ha seguido toda mi vida, en plan, cuando me compré el primer Siberia de PC en lo que era Centro Mail, es que me acuerdo perfectamente de la edición física y desde entonces me ha seguido toda mi vida y me ha hecho mucha falta, en el sentido de que ha sido un personaje en el que me he visto siempre muy reflejada, de tal y como ha vivido, como se desarrolla la historia y me ha ayudado muchísimo. Yo cuando tengo un momento en el que estoy muy perdida realmente, vuelvo a jugarlo. Es decir, es como un... lo necesito, ¿no? Es como un apoyo ahí en una obra que me ayuda. También hace poco hice una investigación para nivel oculto de la saga Siberia y, claro, te enteras de que la guionista es una mujer y dices, vale, es que ahora tiene todo más sentido todavía, ¿no? De por qué me sentía tan fuertemente identificada con ese personaje y de cómo la machaca su novio, cómo la machaca su mejor amiga, su madre y dices, vale, pues ahora lo entiendo todo. Y ya como profesora de primaria quería añadir que Blizzard está haciendo las cosas muy bien con Overwatch y es una cosa muy guay llegar y decirle a tus alumnos cuál es vuestro juego favorito y que te digan Overwatch y las niñas te digan, venga, personaje favorito, te digan, pues Tracer me gusta mucho y están súper contentas con los personajes femeninos en Overwatch. Y es como hay tan variedad que cada una tiene ir a uno y me parece que está haciendo las cosas muy bien y me parece que hacen falta, como tú tienes un ídolo, no sé, en el cómic o en el cine, pues por qué no tenerlo en el videojuego, ¿no? Tengo que decir que Blizzard, estoy de acuerdo con eso, y también lo hizo muy bien cuando este año pasado sacó a Tracer del armario y es como, bueno, está muy bien que también haya una representación LGBT en un videojuego de esta envergadura, ¿sabes? Que es un videojuego que juega muchísima gente y además no es cualquier personaje, es el personaje casi mascota del videojuego, es la cara de Overwatch, ¿no? Tracer. Y también comparto que creo que lo hizo bastante bien, vamos. Sí, bueno, el caso de Overwatch es bastante llamativo, más que nada, porque es verdad que cuando salió la primera tanda de personajes estábamos en lo mismo otra vez, porque si tú tenías a mirar personajes femeninos eran todos calcados con el mismo cuerpo típico y tal, pero sí que es verdad que a raíz de las quejas que recibieron y tal, pues parece ser que se dieron un poco de cuenta de que no había representación en lo que se refiere a personajes femeninos y ya empezaron a meter a personajes ya con cuerpos diversos, incluso con edades diversas, que es decir, un personaje mayor, porque es el caso de Ana, es como diciendo, wow, o sea, ya es decir, ¿no? Y bueno, ya que estamos hablando de Overwatch, estamos hablando ya a nivel online, ¿vale? O sea, me imagino que aquí algunas, bueno, sois todas jugadoras de, bueno, no sé si MOBAs, habéis jugado a LOL, habéis jugado a... al WoW, mírala ya. Aquí ya es donde empieza lo bueno, o sea, ¿qué es ser jugadora en un mundo online lleno, lleno de hombres? ¿Qué es ser jugadora ahí? Aquí ya os podéis explayar e incluso me podéis, yo qué sé, sobre todo para que la gente le vea qué experiencias habéis vivido, de hecho, seguro que más de una que no está viendo se siente completamente identificada con vosotras, así que, ¿quién quiere empezar a relatar su experiencia como jugadora? Venga, Laia. Venga, Laia. Venga, yo jugué al WoW, sí, durante muchos años y tengo que decir que, bueno, yo jugué el primer año que... No, dos, tres primeros años que estuvo el WoW y en un principio yo iba con... No decía que era chica porque ya veía el plan que era de... O sea, había un rollo muy extraño de que tenían que decir todo el rato lo que tenías que hacer, que eso me chocó a mí mucho, y que si decías que eras chica muchas veces te cuestionaban, o sea, no te creían, te decían, no, no, eres un tío fingiendo ser chica, y yo, pero ¿para qué lo...? No entendía el por qué, ¿sabes? Digo, ¿en qué voy a ganar yo fingiendo ser mujer online? Bueno, eso ya me descolocaba completamente. Y luego, bueno, pues... Pues luego entraron a Guild, ya sé que tienes que ir haciendo las dungeons periódicamente para ir adquiriendo un mejor equipo y tal y cual. Pues ahí ya la cosa se puso más seria y ahí ya me decían, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, y como si fueran mis jefes, tal cual, tienes que hacer... Es que no llevas suficiente buen equipo, tienes que... Y yo, bueno, a ver, yo no estoy aquí para pasármelo bien, ya tengo un trabajo fuera, no hace falta que me esclavices aquí para... Y ahí ya entramos mucho en discordia y ya dejé de jugar. ¿Alguna vez he intentado agasajarte con dinero virtual y ese tipo de cosas? No, porque a mí me ha pasado eso. A mí me ha pasado. A ver, en el tema de los MOBA, tipo LOL y todo esto, incluso Overwatch, que también tiene un poco de... Como las partidas son tan cortas, no te da tiempo a hablar o a crear un lazo con la gente con la que estás jugando. Entonces, como eres mujer, juegas mal. Da igual. Y, además, si juegas mal, si lo haces mal, no es porque juegues mal, es porque eres mujer. Cuando un chico juega mal es porque el pobre es manco. Pero cuando eres mujer, es que eres mujer. En el caso de los... De los MMO, yo he jugado a varios, al que creo que al que más tiempo le he dedicado fue a Ragnarok Online, allá en la época. Y sí es verdad que, en principio, cuando se enteran de que eres mujer, te hace muchos regalos. Y tú no los aceptas o no. Yo, en mi caso, no solía aceptarlo. En el momento de que se enteran de que eres mujer y eres gay y eres homosexual, lo mejor que te puede pasar es que seas uno más. Que no es verdad, porque yo no soy uno más. Yo no soy un chico. A mí los comentarios que tú me vas a hacer de determinadas cosas me molestan, como a cualquier otra chica. Y, si no, van a intentar hacerte una terapia psicológica. ¿Estás segura? ¿Tú lo has pensado bien? ¿Tal? Y tampoco. ¿Sí? Ah, vale. Y esas son las dos cosas que te pueden pasar. Y, de hecho, una cosa muy curiosa que me pasó a mí en Ragnarok fue que nosotros teníamos una guil, había unos eventos que eran todas las semanas, nosotros solo lo tomábamos súper en serio, aquello era nuestra vida y más. Y, entonces, pues, teníamos todos los de la guil como un listado con nuestro número de teléfono. Y el máster guil me llamó por teléfono una vez, y él era de Perú. Y me llamó para decirme, oye, vaga, que esta noche no puedo ir a UOE. Y digo, ¿y por qué me llamas a mí y no se lo dices a tu amigo vecino, que también está en la guil? Y es porque ese chaval realmente, yo creo que quería comprobar si yo de verdad era una chica. Creo que ese fue el propósito real de su llamada. Yo flipé mucho, ¿sabes? Cuando a mí me empieza a sonar el teléfono, veo un número súper largo de Perú y me llama el chaval. La verdad es que fue respeto, o sea, no me dijo nada, no me faltó respeto, nada. Pero yo creo que el verdadero significado de esa llamada era comprobar si yo realmente era todo lo que decía. Y es verdad que siempre tienes como que justificarte. Y bueno, un poco eso. Bueno, yo la verdad es que me estoy reconciliando ahora poco a poco con el tema de jugar online, porque yo tengo muchos problemas en el tema de relacionarme con desconocidos, entonces como que me cuesta, me cuesta mucho jugar online, tengo cierta ansiedad social, que en el juego online me parece como hasta masivo, si me viene, yo no podría jugar en el MMORPG, porque me pondría muy nerviosa, porque aunque sean avatares virtuales, yo entiendo que son personas y en mi cabeza es como, hay mucha gente, hay mucha gente, yo me voy de aquí. Sí que también creo que viene un poco todo este trauma que yo tengo al tema online. Sí que ahora juego a Overwatch, tengo que jugar con mis amigos, pocas veces juego yo sola, por el tema quizá también ese miedo a que me insulten, ese miedo tal. Yo nunca juego sola, ni a Overwatch, ni a LoL, nunca juego sola. Es que es eso, yo creo que tengo cierto trauma de cuando yo de adolescente jugaba al Warcraft 3, jugaba online y yo estaba en un foro de Blizzard y habíamos solo dos chicas, y estaba en un clan, y claro, me pasaba exactamente lo que he comentado a Daga, de si perdíamos la partida era mi culpa, luego me pasaban cosas que yo no entendía, como chicos regalándome cuentas del Warcraft, que era como, que es como muy raro regalar eso, y luego, estoy hablando de un juego de estrategia, ni siquiera estoy hablando de, ¿sabes?, de un juego masivo online, sino era un juego de estrategia, y yo entraba ahí, y luego muchos chicos dispuestos a enseñarme a jugar, y yo estaba como especialmente incómoda, esa incomodidad iba por mil, ¿no?, iba creciendo, pero yo no entendía por qué era, o sea, era como simplemente no me gustaba eso de ser el centro de atención, y es que era el centro de atención para lo malo y para lo bueno, o sea, no había término medio, estaba siempre ahí, y yo simplemente lo típico de ir es jugar y punto, y llegaba un momento que ya no jugaba con el clan, no jugaba yo sola por el tema de que me agobiaba mucho tener a tanta gente encima, y pues nada, llegó un momento que me eliminé la cuenta, porque no podía más de esa saturación, y podría contar anécdotas muy concretas, pero era como, me siento hasta incómoda pensando en ello, entonces como me dejé ahí de jugar online, luego yo voy a la Murcia Land Party todos los años, y ahí tengo mi clan de colegas, entonces al final empiezas a reconciliarte un poco por el tema de mantener la relación con, porque yo he sido de Murcia, entonces con el tema de mantener la relación a distancia con mis amigos, juego online con ellos, y ahí es cuando dices, vale, voy a reconciliarme con lo online, jugando solo con ellos, y teniendo nuestro team speak con ellos solos, y aún así me costó mucho, costarme de saturación, de tener broncas, bueno, discusiones con mi novio, porque me salía a mitad de partida, porque no podía más, porque me agobiaba, porque era oír voces y me tengo que salir, y ellos nunca me cargaban la culpa de nada, ni nada, lo que pasa es que yo al mínimo comentario le daba yo la vuelta, y me hacía sentirme mal yo, o sea, es como decir, cualquier cosa que hiciera mínimamente mal, o a lo mejor ni siquiera hacía nada mal, pero cualquier comentario, yo creía que era hacia mí, y yo me sentía mal, me salía a la partida, no es como automático, y ahora ya no me pasa, tengo las gracias, pero sí que no me veo capaz, por ejemplo, cuando acaba de salir Overwatch, una amiga preguntó en Twitter de echar una partida, y dije, venga, vale, y de repente me viene el equipo en el que no conocía a nadie, y claro, yo estaba con muchas bromas, cuando estábamos todos los equipos hablando, y yo soy muy de hacer bromas, y estaba, venga, yo no he tocado esto en mi vida, venga, ¿quién cojo? Ja, 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 estaba con muchas coñas, y me dijeron, cojate a soldado, no sé qué, claro, ya, luego me tocó en el equipo en el que el chico había escuchado que yo no sabía jugar, y entonces, se tiró toda la partida diciéndome cómo tenía que jugar, y yo lo estaba pasando muy mal, claro, total, la siguiente partida me salí, en plan, porque estaba el tío encima, y yo ya, ya lo sé, yo ya, ya lo sé, cae la bomba flojita, súper incómoda, porque estoy hablando de un desconocido por micrófono, y estoy muy incómoda, pero luego, el karma existe, y me pasó que en una partida aleatoria me tocó contra él, pues el tío se empezó a cabrear muchísimo porque yo no paraba de matarlo, y ponerlo en el chat, en plan, tienen que nerfear a Macri, en plan, tienen que nerfear a Macri porque es que no paraba de matarme, y tal, y claro, era como mi venganza porque digo, no paraba de matar, el tío este que me decía que no sabía jugar, a lo mejor el que no sabe jugar es él, o a lo mejor lo que tiene que hacer es relajarse, y entonces, claro, ha sido un poco mi relación con los juegos online ha sido complicada, yo ya digo, tuve ahí un vacío de Warcraft 3 a Overwatch, en plan, no toco lo online, o sea, no lo toco, y bueno, antes de Overwatch habían otros juegos, pero juegos sencillos de jugar con mi pareja online porque yo tenía una relación a distancia y cosas así, pero ha habido un vacío y me ha costado mucho volver a jugar. Bueno, de hecho, el tema de la cosa en este tipo de juegos, del machaqueo constante, el mind-splaining, todo eso es un día a día en el tema de ser jugadora online, y bueno, yo creo que tu caso es el de muchas que no están viendo ahora mismo. Jugué al juego mucho tiempo, pero ahora hago los juegos online como shooters, y no conecto nunca al micrófono, jamás. Primero, porque siempre se piensa que eres un niño, o se piensa que eres un niño o la que eres mujer y ya te machacan. Además, es sintético, o sea, si pierdes es porque eres mala y si los ganas es porque te van a decir de todo, ¿sabes? Es como, no, hagas lo que hagas se van a meter contigo. ¿Qué cosa? Pues sí, y bueno, a raíz de todas las experiencias que estáis relatando y demás, o sea, yo creo que es obvio y normal, ¿no?, que surjan comunidades y asociaciones un poco para, de espacios seguros para mujeres, tanto como jugadoras como para cualquier ámbito, tanto del mundo del desarrollo como cualquiera en la que se podría decir que la mayoría son hombres, ¿no? O sea, yo, todas pertenecemos aquí a espacios seguros, tal y cual, más o menos, para que la gente lo sepa, o sea, vosotras como mujeres, o sea, ¿cómo os ha aportado, bueno, ¿qué os ha aportado el pertenecer a un espacio seguro? ¿Por qué creéis que son importantes? Bueno, en mi caso, yo creo que estoy un poco, estoy en Fendefs colaborando con Girls Made Games, por un lado, y por otro lado, en la última Madrid Gaming, estuve en el stand de Gaming Ladies, que es quizá uno de los espacios seguros que más polémica ha tenido, y está bien en el sentido de, yo me siento segura con las chicas, no me siento segura con el resto, ¿no? Es como en el sentido de que cuando se anunció lo de Gaming Ladies en la Madrid Gaming, ya de por sí empezó a haber mucho acoso online, yo tenía notificaciones de Twitter petadas, los privados de señores explicándome cómo tenía que dar mi conferencia, en ese sentido, estaba bastante incómoda, por el mismo tema que he aumentado antes, el centro de atención lo llevo regular, y entonces, como, ¿por qué hay gente que no conozco en mi Twitter, ¿no? Y sí que veo que son necesarios precisamente porque hay muchas chicas que yo creo que no nos atrevemos del todo a salir, a decir, vale, yo me dedico a esto, aún a estas alturas no nos atrevemos a ir precisamente por esa hostilidad que hay alrededor, ¿no? Que es en plan, he anunciado una conferencia, la vez que encima nosotras estábamos en la zona retro, es quizá como la cumbre del machismo, ¿no? Es como zona retro de videojuegos. Sí, en Gaming Ladies de la Madrid Gaming, estuve en Madrid, teníamos un, sí, en la zona retro y teníamos un stand y dábamos, creo que fueron cuatro conferencias en total contando el taller de Pixelart, que era una mía, otra de Marina Díez, otra de Andrea y luego el taller de Pixelart, no me acuerdo cómo se llamaba, a la chica porque venía de Valencia, que nos hizo el favor de venir y todo súper bien. Lo que pasa es que, claro, Marina, la creadora de Gaming Ladies, realizó esta iniciativa precisamente porque muchos chicos se quejaban de que no tenían acceso a las conferencias y luego cuando se subieron online y cuando se anunciaron y era un espacio mixto, imagina cuánta gente vino, imagina cuánta gente ha visto online los vídeos, ¿no? Realmente es todo mentira, no es todo tal. Entonces, había como esa sensación de, vale, pues estamos por fin haciendo el espacio mixto y tampoco lo estáis aprovechando y luego lo más incómodo fue que a mí me tocó, yo no sé si me tocaron los peores del stand porque yo no lo entiendo, ¿sabes? Yo estaba ahí en el stand primero y ya me río y tenemos muchas formas con eso porque seguro que fue así. Claro, y cuando anunciamos el espacio mixto, pues un montón de hilos en el foro de Meri, pues un hilo de cómo matarían a Marina, otro de cómo se la tirarían, en el foro, en foro coches igual, tiene como cuatro hilos, bueno, en plan un agobio, un estrés, una ansiedad que digo, es que nunca he tenido tanto miedo a dar una conferencia, me da miedo, o sea, de rollo, claro, te amenazan, te dicen una serie de cosas y tú simplemente estás, no sé, yo estaba, yo iba a hablar de Roberta Williams, es que no iba a hablar de nada más, pues me echaron en cara en el foro de Meri que no iba a hablar del marido, entonces yo empecé a la conferencia, cambiando el título de la conferencia y dije algo en plan el marido de Roberta Williams, el hombre tras la genia, cambié al principio de la conferencia como haciendo bromas con eso, porque otro, lo tomas con humor o te hundes, y luego en el stand, pues yo que sé, me vinieron tres chicos y uno de ellos me dijo, ¿cuándo para hombres? Solo me dijo esa frase y se largó y yo me quedé como, ¿el qué? ¿el qué? mi cara era como, no lo entiendo y claro, teníamos luego la coña y dice, ya tienes mañana ahí lo enforo coches en el que ellos se quedan como héroes y tú como la pringada que le contestó mal, insultó y no sé qué y yo ya, pues simplemente mi cara fue de, ¿el qué? y se fueron y yo no entendía nada y luego me vino un chico que yo ya estaba, yo monté el stand enferma, estaba con fiebre, con gripe y ya pues el segundo día es que no tenía ni voz, es decir, pillé como una manera de hablar que más o menos tenía tono pero no tenía ni voz y al segundo día, entonces me vino un chico y me empezó a decir, voy a decir uno de los mejores argumentos que me dijo, dice, es que no entiendo por qué hacéis un espacio seguro para mujeres cuando esta cosa no se solucionara así habría que mezclar a todos en un mismo sitio, es como para solucionar el racismo, me dijo, para solucionar el racismo hay que meter a nazis y a negros en un mismo sitio, pero la cosa que dijo fue esa y bueno, estaba Laura conocida en medio como Azul Corrosivo que escribe en la ECHE y tal y en varios medios y estaba Laura y Laura se metió en la conversación a salvarme porque me veía entre sin voz y yo en plan y este tío que me está diciendo pero estuvimos como una hora, una hora de reloj intentando convencer al chico y nos decía pero ponerme ejemplos le poníamos ejemplos y le decía no me vale y le decía como estuvimos ahí una hora y luego para que digan que no tenemos paciencia sin mal tono intentamos ahí aguantar yo le puse ejemplos incluso personales míos que no le he contado a nadie en plan mira a mí me pasó esto a ver si así espabila porque yo no contaría esto y nada no había manera al día siguiente un hilo de pseudomenciones de este chico poniéndonos a parir diciendo que bordes somos que no sé qué a mí me citó un tuit porque yo puse algo de que es el día de los cansinos o algo así pues estaba ya reventada de contestar a señores y era como como vale pues encima me cargo esto sabes en plan no te doy suficiente con esta una hora hablando contigo para nada mi tiempo y encima me cargo esto y ya Marina ha decidido que nunca más espacios mixtos porque pues como tuvimos y bueno tuvimos un ejemplar también un policía forocochero youtuber que ese fue quizá el que más nos sacó de quicio porque quería grabarnos un sketch cómico como intentando diciendo que se enamoraba de nosotras o algo así y nosotros en plan no déjanos en paz no déjanos en paz y el tío no entendía por qué en su cabeza no entendía por qué eso estaba mal y era todo todo muy así y por qué hace falta espacio seguro pues para evitar estas cosas yo no podía más y hay un momento que digo es que no puedo más y solo por llevar lo único que queríamos era una base de datos con chicas que se dedicaran a videojuegos o que quisieran dedicarse simplemente estamos recogiendo datos pero molesta mucho tienes la etiqueta de mujeres y molesta mucho les resulta un insulto eso de meterte en su casa del árbol pero bueno ahora que he dicho he nombrado tanto forocoches seguro que mañana tengo hilo en el forocoche pero bueno nada por mi parte creo que son necesarios y que deberían seguir haciéndose llegar un momento que no lo sean ojalá que no lo fueran en algún momento pero ahora mismo yo creo que muchas necesitamos ese espacio para sentirnos un poco a gusto así exacto a nosotros nos pasa un poco lo que tú has dicho de la gente que dice no pero es que así lo que hacéis es apartaros en vez de incluiros con la comunidad y tal nosotros como como Gamers.es nosotros somos una plataforma totalmente inclusiva y en nuestra comunidad hay personas heterosexuales siempre que todo esto se trate igual desde la inclusión el respeto pero esta gente eso no lo entiende y yo creo que ni siquiera porque dirán y ahora que hago yo en un sitio rodeado de maricones y dicen bueno pues precisamente por esto es por lo que hace falta este espacio porque además cuando cuando tú estás jugando siempre está el insulto es que eres un maricón es que eres no sé qué es que tal y la tranquilidad que es tener una comunidad de jugadores y echar una partida a algo con todo el buen rollo sin que nadie tenga que juzgarte por tu orientación sexual sea o no sea y ¿sabes? esa tranquilidad ese que siempre siempre hay roces con la gente pero a otro nivel es igual porque si yo con mis amigos o con la gente de mi comunidad tengo un roce jugando pues sé que es por el juego y luego seguimos no me van a machacar precisamente por cosas que que no tienen ningún sentido estamos jugando ¿por qué me machacas por ser homosexual o por qué me machacas por ser mujer? estamos jugando no es esto no va aquí ¿sabes? sobre todo en la parte personal a mí me ha servido mucho un sitio seguro para darme cuenta de las cosas que estaban pasando porque lo tenía tan asimilado en que era lo habitual que no me había dado cuenta de cuán mal estaba todo sí lo explico y es un sitio seguro me ha servido a mí para darme cuenta de las injusticias en las que viven otras chicas no solo yo y y no sé al ponerlo todas en común te das cuenta que hay algo sistémico porque yo llegaba a pensar que bueno a lo mejor soy yo o a lo mejor realmente sí que juego fatal o o soy un bicho raro y luego me da cuenta que hay muchísimas chicas que están en la misma situación que yo pues la perspectiva cambia muchísimo ya se transforma en algo social y ahí cambia completamente tu punto de vista y además estás más preparada mentalmente para luchar contra ello porque sabes que tienes compañeras que están detrás tú y yo apoyándote y ayudándote sí de verdad que cuando surgió FENDES o sea había un montón de chicas que decíamos ¿dónde estaban todas las desarrolladoras hasta entonces? y aparecieron todas como de golpe pero no o sea fue muy impresionante pero sí que es verdad que de hecho la aparición de espacios seguros lo que hace también es que todas las que estaban ahí ocultas empezasen a salir que antes hasta ahora parecía que no había desarrolladoras de videojuegos bueno y hablando de desarrolladoras de videojuegos ya vamos a entrar en el mundo empresarial ¿vale? vamos a dejar el tema de la jugadora de lado bueno imagino que aquí por lo menos dos nos hagan os dedicáis al mundo del desarrollo de videojuegos ¿vale? en cierta medida ¿cómo se vive el hecho de ser desarrolladora de videojuegos? o sea ¿alguna vez habéis tenido alguna situación discriminatoria que queráis relatar o alguna experiencia que hayáis tenido que queráis compartir? yo tuve la experiencia de la brecha salarial y no no me di cuenta de ella de yo hasta que dejé mi trabajo en la empresa donde estaba que me di cuenta que la persona que estaba trabajando conmigo que entró después que yo y que yo tengo estudios él no tenía y él cobraba más que yo y hacíamos exactamente el mismo trabajo y a día de hoy aún no sé por qué él cobraba más que yo y no no te dijeron por qué me enteré después cuando ya me había ido entonces para mí fue un bueno pero yo estuve ahí cinco años y él entró el segundo año que yo estuve ahí y no hacíamos exactamente el mismo trabajo teníamos exactamente el mismo trabajo y yo era más veterana que él en ese puesto y aún así él cobraba más que yo bueno ahí tenemos un ejemplo y si bueno yo voy a soltar mis dos bombas que son cosas que nunca me he atrevido a decir por miedo a que me llamen exagerada o o decir que que miento pues voy a soltar mis dos bombas esto es primicia no voy a decir nombres yo cuando empecé primero cuando yo empecé en videojuegos empezaba de forma freelance como ilustradora diseñando personajes entonces me metía en muchísimos proyectos uno de los proyectos era con un chico y pues eso me pidió pues el diseño de personajes y tal y llegó un momento en que me pidió quedar y yo dije ah vale es reunirnos para hablar por el juego y dice no y para otras cosas y yo como a esto le añades que yo soy demisexual entonces todo el tema de indirecta física o cosas físicas me cuesta muchísimo captarlas me cuesta mucho entender ciertas cosas ¿no? de atracción física entonces claro yo nunca vi venir esto era como mi cabeza no tenía cabida era como no lo entiendo y entonces cuando cuando me soltó esto yo fue como es que yo tengo novio y es verdad en ese momento estaba empezando con un chico que es mi pareja actual y y claro era como no bueno pues digamos que al día siguiente me hizo un follow en todas las redes sociales nunca más recibí un email sobre el proyecto y me cortó total relación con el tema del videojuego que estábamos haciendo y fue como bueno vale y bueno esta es la hardcore que hace un año y medio ya creo que hace yo estaba en un estudio de videojuegos y a ver éramos pocos pero el resto eran hombres y yo siempre he estado como muy incómoda nunca sabía si era por el tema sinceramente aún sabiendo ya siendo consciente de temas de género nunca he sabido si estaba incómoda solo porque eran hombres o por su manera de hacer las cosas no era como no sé si iba relacionado yo simplemente me notaba sola me notaba incómoda me sentaba que no estaba formando parte de ese equipo de esa no sé cierta familia yo me sentía todo el rato que no formaba parte de eso y nada llegó un momento ellos me absorbían no me pagaban vale no me no me pagaban yo de esto me enteré cuando me acababa de mudar ya pues fue en el País Vasco el estudio estaba en el País Vasco y yo me acababa de mudar y no me pagaban y todo esto yo me enteré cuando ya me había mudado y claro llama a mis padres solo yo mira pasa esto porque ellos me dijeron que es que no tenían dinero yo había entrado con otro chico a la vez habíamos entrado él y yo y entonces me dijeron que no que en este momento no tenía no tenía manera de pagarnos a ninguno de los dos es un matiz importante que me habían dicho que a ninguno de los dos nos podían pagar y que cuando una vez vieran las ventas del juego y todo y cuando tal ya nos contratarían bien entonces yo hablé con mis padres mira pasa esto ¿qué hago? y dice mira tú aguanta hasta que te salga otra cosa tú ve buscando otras cosas y aguanta y claro no había tiempo humano en el que yo he buscado otras cosas porque se supone que yo trabajaba solo de mañanas pero por las tardes estaba recibiendo whatsapp para que entregara algo al día siguiente y a lo mejor pues entonces claro tenía que levantarme a las seis de la mañana cuando yo entraba a las nueve para terminar lo que tenía que entregar ese día no sé empezaba a ser todo pues horrible muy hostil y muy incómodo luego uno de ellos eran dos jefes uno de ellos me pedía una cosa yo la hacía al otro le parecía una mierda entonces el otro cambiaba de opinión y dice es que es verdad porque has hecho esta mierda y claro yo no entendía nada de lo que estaba pasando yo digo bueno vale llega un momento en que al principio saltas no dices pero es que él me ha dicho que lo haga así pero cuando te ves sola cuando te ves que te están atacando los dos y son dos contra ti no dices nada dices ya llega un momento que te callas la boca pues lo borras todo y vuelves a trabajar y ya llegó una reunión en la que nos dijeron que teníamos que dar el 400% que estábamos trabajando fatal y que no sé qué y yo el otro sí que se bajó los pantalones así de claro y dijo oh sí yo lo voy a dar todo no sé qué y yo llegué a un momento en que dije mira pues ya en mi cabeza fue al salir me acuerdo que había quedado con mi novio para comer y al salir del estudio le dije mañana me lo dejo cuando me dijeron esa reunión dije mañana me lo dejo no merece la pena porque no está mereciendo la pena y al día siguiente me dejé el trabajo bueno pues meses después me enteré de que el otro chico sí estaba cobrando y y fue como pues fue una hostia bastante gorda de pues imaginaos pues estuve muy mal mucho tiempo me sentí muy idiota para mí te sientes súper ridícula le das vueltas le das vueltas por si ha sido un fallo tuyo lo peor es que te echas tú la culpa dices vale que a lo mejor es que yo no sabía no entendí bien ciertas cosas lo peor es que te echas tú la culpa y te da vergüenza yo ahora puedo hablar de ello de que estuve muy mal en esa empresa y lo hablo libremente y no tengo problema pero cuando acababa de salir de allí yo me cortaba un montón y dije ay no me lo dejé porque porque quiero buscar otra cosa no admites que tan maltratado en una empresa no eres capaz porque te da vergüenza y cuando avergüenza debías ir de ellos pero te cuesta horrores porque te echas la culpa todo el rato y esa fue quizá la mayor bomba sí que es verdad que a otros chicos tampoco es que lo trataban muy bien es decir le dieron la patada en cuanto salió el juego es decir creo que fue una parte una parte no fue solo de género fue de coger y exprimir a gente con poca experiencia pero pero sí pero de repente a él si le pagaban y a mí no y eso es como pues nada que bien ¿no? yo en ese aspecto te entiendo porque yo también pasé una experiencia parecida que no voy a relatar porque no aparte que hago mal de tiempo no me apetece y sí que es verdad que yo estuve mucho tiempo pensando que era un problema era un problema mío o sea llevé mucho tiempo sintiéndome mal por ello incluso me infravaloré profesionalmente por lo que yo había pasado en ese estudio y fue a raíz precisamente de entrar en un espacio seguro y conocer chicas que habían pasado por la misma experiencia que yo o similares que me di cuenta de que mi problema tenía más de género de lo que yo pensaba y eso seguramente hay un montón de mujeres que tienen esos tipos de problemas en el trabajo y que no lo identifican como problemas de género sino por eso un problema de ellas mismas o a lo mejor de que no valen profesionalmente y creo que es muy importante tomar conciencia de esto o sea de que sobre todo en lo que es discriminación laboral o injusticia laboral respecto al género hay muchísimo más de lo que nosotros pensamos muchísimo más y que no identificamos porque es un caso que yo tuve y bueno no sé cómo vamos de tiempo ya para ya regular ¿no? para ir finiquitando ya vamos a acabar o sea si queréis dar consejos a las chicas o a los chicos que nos estén viendo o sea de qué forma podemos no sé hacer referentes que sean más sanos en la industria en el videojuego cómo podemos integrar a las mujeres qué es lo que le aconsejáis que podrían hacer o sea bueno yo quería aprovechar este momento para recomendar una conferencia que tenía apuntada yo estuve de ponente en Women Techmakers no es espacio seguro en sí porque sí que está abierto a hombres pero sí que las participantes son todo mujeres ¿no? las conferenciantes dentro de esas conferencias que vi aparte que fue el sitio donde más cómoda me sentí dando una conferencia porque no es el trato por la manera de hacer las cosas y actualmente estamos en un proyecto de libro para visibilizar a la mujer en la tecnología y quería recomendar una conferencia que tengo aquí apuntada de Daniel León que se llama Consensual Software Prioritizing Trust and Safety for New Futures ¿vale? es una conferencia que dio en la propia Women Techmakers y la buscan la encontrarán voy a decirlo mal lo de Daniel León claro sobre el desarrollo de software para que sea más seguro para evitar el acoso ella trabaja en GitHub y de una conferencia bastante interesante yo creo que ella puede aconsejar mejor que yo porque es súper chula la conferencia lo hace con para todo con emojis es muy divertida y a la vez te está enseñando cómo hacer un espacio seguro tanto para mujeres es como para LGTB ¿no? es como porque ella trabaja en GitHub y le han pasado una serie de cosas de llegarle fotos penes y tal entonces es como muy interesante bueno yo creo que que es muy importante las cosas que estamos haciendo pues cosas como Gaming Lady los eventos que hacemos nosotros estas mismas que estamos haciendo ahora mismo porque creo que es muy importante que se vea que se vea cuántas somos y que estamos aquí y que al final del día la mitad de la gente que juega videojuegos son mujeres pero parece que que quieren hacer oídos sordos o que no lo quieren ver y igual hay muchísimas desarrolladoras que son mujeres y no se les da una oportunidad entonces yo creo que esto tiene que empezar o sea no sé no sé muy bien cómo hacerlo pero pero creo que tiene que verse tienen que vernos y tienen que abrir los ojos de alguna forma y que no vamos de víctimas claro por supuesto que no de que la gente sepa y que tome conciencia de que no son casos aislados ni mucho menos totalmente y creo que es importante las cosas que se están haciendo y creo que poco a poco no sé parece o yo quiero ser muy optimista que se ve algo de mejoría a lo largo de los años entonces yo quiero pensar que que la cosa va a seguir avanzando y que es muy importante que sigamos haciendo cosas Pues Laia unas últimas palabras antes de finiquitar A mí me gustaría decirles que unidas somos la fuerza y que en cuanto se sientan deprimidas que miren las cosas que sí estamos consiguiendo porque es mirar atrás y ver que realmente estamos avanzando y que cuando se sientan mal pues se den cuenta de como un punto que estamos avanzando y que es una lucha continua pero que yo creo que poquito a poquito vamos a llegar y que hay que poner los ojos en un futuro optimista porque si no y yo quería hacer hincapié en eso en intentar mantener una mirada optimista y alegre al respecto bueno pues con esto ya terminamos el webinario de la mesa de videojuegos si habéis llegado hasta aquí lo cual ya tiene un meritazo pues nada espero que os haya gustado que os haya servido o sea no aprender algo pero sí tomar conciencia de la problemática que tenemos muchas mujeres tanto como jugadoras como desarrolladoras de videojuegos y nada poco más o sea ser conscientes y ser un poco también responsables de los actos que cometemos tanto como jugadores como desarrolladores y de la importancia que tienen los productos que nosotros creamos en la creación de valor de la sociedad sobre todo como desarrolladores y nada poco más muchísimas gracias a Isi a Daga a Laia por haber estado aquí y nada adiós